En una operación conjunta entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, capturaron a 23 personas que hacían parte de la denominada banda Los Leopardos, que delinquían en el norte del departamento del Cesar y que se dedicaban a la Vigeato. Ante un juez de control de garantía, se realiza la audiencia concertada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra una banda dedicada a la Vigeato, denominados Los Leopardos, capturados en diferentes municipios del departamento del Cesar. El operativo se llevó a cabo por parte del personal de la Sijín, Carabineros, Ejército Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Gobernación del Cesar, se adelantó un proceso contra dicha acción delincuencial. Este operacional dejó como resultado la prevención de 23 personas, identificadas como Hermel José Daza Lemus, José Luis Madera López, Luis Fernando Zavala Moreno, Manuel Jesús Galvis Castro, Alexander José Madera Molina, Luis Alberto Jiménez Peláez, Edgar José Ramos Polo, Jesús García Vázquez, Elías Viloria Herrera, Jesús Manuel Benítez Pérez, Ricardo Andrés Alfaro Díaz, Justi Florian Cárdenas, José Jorge Sierra Márquez, Kelis Patricia Sierra Márquez, Rafael Enrique Díaz Aurit, Próspero Enrique Durán Oñate, Mayra Alejandra Herrera Arce, Wilson González Vega, Rafael David Padilla Veleño, José Gabriel Figueroa Castilla y Juan Antonio Anaya Anaya. En este procedimiento se logró la incautación de 10 armas de fuego, 6 escopetas, 3 revólveres, una pistola, munición en diferentes calibres, un vehículo tipo camioneta, un motocarro, 13 teléfonos celulares, una motocicleta y 600 kilogramos aproximadamente de carne de res lista para su comercialización. Dentro de las víctimas de los diferentes hurtos se encuentran diferentes personalidades representativas del departamento. Estas personas cometían el delito de hurto, también ejecutaron la desaparición de varios ciudadanos colombianos. Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y desaparición forzada. Y de todas estas personas que aportaron información valiosa, que permitió la materialización, la identificación y la posterior captura de estos delincuentes, unos delincuentes que realmente son peligrosos, entre otras cosas, aparte del hurto calificado y agravado que se les indica, se les indica del porte ilegal de armas de fuego y se les indica de la desaparición forzada de más de cinco personas, al menos, que se tienen comprobadas judicialmente. Son los delincuentes peligrosos que actúan en el norte del departamento, especialmente en la zona veredal aquí del municipio de Valledupar, municipio de Becerril, municipio de Codasi, municipio de Chiriguaná, La Paz, entre otros. Es un trabajo responsable que se hizo en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, la cual permitió desarticular esta banda dedicada principalmente a la Vijeato, en esta zona del país. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS.